En la segunda feria regional, sabor y tradición ciega, el más grande homenaje al papá y a Cucheno, viernes 17 de junio, corazón serrano, papi con el plan del rico vacilón y la voz original, friki papá se toma sus chelas bailando. Este viernes 17 de junio, en el Estadio Las Américas, y el ingreso es completamente gratis, 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 invita Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.